El nuevo Renault Cambian oficialmente llega aquí adecuado, fue presentado hace pocos días nada más y aquí vamos a presentar todas las características a detalle entre precio, equipamiento, seguridad y los precios y las versiones a las que arriba adecuada vamos a ver toda la información al respecto en el siguiente video, vamos a ver Después de varias filtraciones sobre el Renault Cambian finalmente hace su debut oficial en Ecuador y llega directamente desde Brasil, el nuevo SUV compacto de la marca francesa se espera que se convierte en el reemplazo del Stepway y llega para hacerle frente a modelos como el Fiat Pulse, Volkswagen Nibus, Chevrolet Group o Kia Sonet Cardian lleva su significado en dos palabras, guardián y corazón y utiliza la nueva plataforma CMFB de Renault lo que la diferencia por completo de modelos tradicionales como el Sandero o el Stepway en cuanto a dimensiones y diseño El nuevo Cardian presenta unos faros LED delgados y deportivos en dos partes con un frente anguloso y robusto además de utilizar el nuevo logo de la marca también presenta nuevas dimensiones registrando 4.11 metros de largo 1.75 metros de ancho 1.54 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.60 metros es decir, unas dimensiones bastante similares al Renault Stepway además presenta unos aros rim 17 pulgadas y 410 litros de espacio en el maletero El nuevo Cardian es presentado en Ecuador en dos versiones una de entrada con un motor 1.6 litros de 4 cilindros y 16 válvulas capaz de generar una potencia de 110 HP y 153 Nm de torque además una segunda versión que presenta un motor 1.0 litros turbo de 3 cilindros y 12 válvulas capaz de generar una potencia de 114 HP de potencia y 200 Nm de torque ambas versiones irán acopladas a una transmisión automática de doble embrague de 6 velocidades y manual de 5 velocidades dependiendo de la versión y por ahora está disponible únicamente en tracción 4x2 Si nos dirigimos hacia el interior del nuevo Cardian tenemos características interesantes como una pantalla de infotenimiento de 8 pulgadas estilo tablet clúster de instrumentos digital de 7 pulgadas para algunas versiones compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay cargador inalámbrico de dispositivos móviles entradas USB-C freno de mano electrónico elevadir los eléctricos mandos al volante entre lo más importante En seguridad el nuevo SUV compacto de Renault presenta un total de 6 airbags dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina presenta también control electrónico de estabilidad, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, cámara de reversa, entre lo más destacado el nuevo Renault Cardian 2024 llega a Ecuador en un precio que va desde los $23,490 dólares Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye